¡Universidad de Nariño! De acuerdo con el ranking que publicó el Ministerio de Educación Nacional y que mide el índice sintético de la calidad educativa, seis colegios del Departamento de Nariño se ubican entre los 100 mejores del país. Se destaca que el liceo de la Universidad de Nariño es el mejor de toda Colombia en cuanto a establecimientos públicos. Bueno, hay muchos factores que justamente ha evaluado esta vez el Ministerio de Educación Nacional, no solamente las pruebas AVER y pruebas ICFES, sino también otras cosas, como por ejemplo el ambiente escolar, que es genuino en nuestra institución por décadas. Tenemos un montón de proyectos buenos para nuestros estudiantes que los hemos llamado proyectos flexibles y que atacan lo artístico, lo deportivo, lo académico, también los de servicio a la comunidad. El director de la institución educativa le atribuyó el éxito del modelo formativo también al cuerpo docente, que con creatividad asume la difícil tarea de formar integralmente a los nuevos nariñenses. Son jóvenes, la planta docente es profundamente joven, no rebasa en promedio los 35 años de edad, como he repetido, tesis laureadas, tesis meritorias por parte de ellos, entonces son profesionales autónomos, esencialmente críticos, y estas dos particularidades se las trasladan a nuestros muchachos. Los estudiantes del Liceo de la Universidad de Nariño recibieron con orgullo este reconocimiento a nivel nacional y explicaron desde su perspectiva por qué es justo que se lo ubique como el mejor del país. Es motivo de orgullo para los estudiantes liceístas, es algo muy merecido, es un proceso que hemos venido llevando durante muchísimo tiempo y estamos cosechando los frutos de todo el esfuerzo y de todo el trabajo que se hace en el liceo. Estudiantes, profesores, parte administrativa, todos están involucrados aquí, entonces es de mucho orgullo para todos nosotros. Para mí significó pasar a este colegio, entrar a una nueva oportunidad, a un ente donde yo podía desarrollar mis propias capacidades y ser quien soy, dándonos una libertad y dando pie para que todas las personas nos desarrollemos de una manera competente. Entonces, lo que significa para mí es básicamente un progreso. Entrar al Liceo de la Universidad de Nariño es un progreso para mi vida. De igual manera aprovecharon la oportunidad para pedir mayor apoyo económico que le permita al Liceo seguir cumpliendo su papel con excelencia. Necesitamos apoyo del Ministerio de Educación, de nuestra ministra Gina, de nuestro alcalde, de nuestro presidente, porque somos un buen colegio, entonces somos un buen colegio que necesita continuar y que se merece la continuidad y la sostenibilidad. Aquí hay un problema, nosotros no somos ni municipales ni privados, entonces somos un colegio oficial. El hacer un colegio oficial nos convierte en una dependencia de la Universidad de Nariño. Entonces, no nos están dando los recursos suficientes para las necesidades que tiene el Liceo. No tenemos los recursos suficientes con los profesores, los profesores están básicamente siendo mal pagados. Si ustedes se dan cuenta, en las aulas tenemos demasiados estudiantes, no tenemos los suficientes materiales didácticos para trabajar, no tenemos las suficientes herramientas para llevar nuestro proceso educativo tal y como se debe. Los otros cinco colegios nariñenses que se ubican entre los 100 mejores del país son la Institución Educativa Sucre de Ipiales, en el puesto 50, la Normal Superior de Pasto en el 52, la Normal San Carlos de la Unión en el 63, el Colegio María Goretti de Pasto en el 67 y el Colegio San Francisco de Asís de Pasto en el puesto 78. Porque no podemos sacar intelectuales que no tengan emociones, porque sería ilógico que nuestra sociedad se maneje así. Entonces, yo lo que les diría a los docentes de las diferentes instituciones es que dejen un poco a un lado los estamentos y las mallas y que empiecen a formar emocionalmente a sus estudiantes y que se den cuenta de que ellos son el futuro, de que los estudiantes somos el futuro y que como los profesores son el presente, ellos están formando el futuro. Alcaldía de Huesaco, Policía Nacional, Gobernación de Nariño.